Géminis 2023, Bienvenido a este horóscopo diario, Géminis, Hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Géminis? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Vamos con tu tirada, Géminis. Actualmente apareces en un momento de seguridad interna, sabes lo que quieres conseguir y tus metas. Tu carácter en el presente es el de una persona exigente y dominante. Eres capaz de sacar partido a las cosas y a las personas. Como eres una persona emprendedora y exigente, además de sincera y amable, y siendo que la época actual es propicia a ti en bastantes cosas, se puede afirmar que tienes éxito rotundo en tus proyectos y metas. Actúas de una manera inteligente y sabes esforzarte adecuadamente para construir lo que te propones. No tienes obstáculos que interfieran en tu camino y logras poner en marcha tus ideas. La intervención de un hombre muy ligado a ti, puede haberte ayudado o lo está haciendo ahora en todo, padre, hermano, íntimo amigo. La carta que ha aparecido nos indica que pasas ahora por una circunstancia triste dentro de tu vida sentimental. Posiblemente la persona con la que tenías afinidad ya no esté en tu vida, pero parece que no es por culpa tuya, son las circunstancias, el destino, los avatares de la vida los que han ocasionado eso, lógicamente tampoco es excusa para que no sientas el dolor, pero da la impresión de que había de ser sin poder cambiar nada. Pero tu vida continúa, y debes sobreponerte, sin haber otro remedio. Es un momento delicado en el que has de actuar de forma comprensiva y tolerante. Época que pasará en unos meses. De bien seguro encontrarás nuevas fuentes de inspiración y que, aunque de forma diferente, harán sentirte con ilusión. Buenas noticias vas a recibir en breve. Puede ser también una proposición que te van a hacer, todo relacionado con finanzas y de carácter positivo. Si ha habido cosas negativas en tu último pasado, esta carta nos indica que pronto se te van a solucionar definidamente. Se ven en estos momentos ciertas restricciones en el tema de tu profesión. Se trata de un momento relativamente bajo que pasará indudablemente, pero que ahora frena tu actividad. Si buscas empleo, te costará encontrarlo, es cuestión de que sigas insistiendo. Si eres empleado por tu cuenta o para otras personas, existen dificultades en tu tarea. La carta puede indicar que una mujer muy segura de sí misma, fría, inteligente y sutil te puede beneficiar en tu profesión. Puede que sea empleada o socia a quien tendrás en tu negocio. Si eres empleado por cuenta ajena, que sea esa mujer quien te contrate. A nivel de salud, esta carta es totalmente neutra y viene a indicar que, aunque no hay ninguna enfermedad a la vista, tu sistema de vida tampoco es el más adecuado como para evitar problemas. Sobre todo, ve con cuidado con las infecciones transmitidas. Es a lo que puedes tener cierta predisposición. Tus deseos pueden llegar a cumplirse con cierta facilidad, únicamente necesitas constancia y persistencia y no torcer en nada tus pensamientos para que se materialicen tal como los tienes programados. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para ti, Géminis. Kaunad, invertida. Runa también conocida como Keino. Esta es una de las trece runas de ciclo de iniciación. Nos indica esta runa la apertura y una nueva claridad, que corre la oscuridad que había estado ocultando alguna parte de tu vida. Como te ha salido invertida, te dice que todavía no estás listo para recibir, y conocer el placer de dar sin ataduras. También suele significar que algo se está acabando de lo que posees en la actualidad. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. Por el momento no iniciarás nuevas labores. Las nuevas actividades se paralizan, no surgen, no se renuevan, seguirás en el mismo ciclo que hasta ahora. Por el contra se corre el peligro de que algo que estaba medio estable hasta ahora, comience su final, podría ser el matrimonio o simplemente una parte de la relación con el mismo. Igualmente podría referirse a una relación, amistad o asociación que tienes pero que no está tampoco firmemente arraigada. Te encontrarás durante un lapso de tiempo carente de luz, de guía, te ha faltado el entendimiento del proceso por el cual preguntas. Has estado operando en la oscuridad, y sigues en ella, no tienes la suficiente luz para darte cuenta de que el paciente en la mesa de operaciones eres tú. Sería conveniente que reconocieras tus límites, y tus dependencias para actuar de una mejor forma a partir de ahora. Terminamos hoy, poróscopo Géminis, con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Arcángel Gabriel. Tu misión en la vida es muy importante, y está relacionada con la comunicación y las artes. Por favor, no permitas que las inseguridades te detengan. Yo te ayudaré. Estoy contigo como uno de tus ángeles de la guarda. Puedes preguntarte por qué un arcángel está contigo. Ayudo a muchas personas al mismo tiempo, y tú estás entre ellos. Ayudo a aquellos cuyo propósito de vida es el arte o las comunicaciones. Te ayudaré a pulir y confiar en tus talentos naturales. Luego, abriré puertas para que expreses esos talentos de una manera que ayudará a los demás. Lo que necesito de ti a cambio es honestidad y cooperación. Cuéntame sobre tus miedos, tus esperanzas, tus confusiones, tus inseguridades y tus sueños. Pídeme que te ayude y luego, camina a través de las puertas de oportunidad que abro para ti. Estoy de tu lado por completo. Mi función es ser tu entrenador, y como tal, puedo animarte. Por favor, debes saber que te presiono porque sé que necesitas un pequeño impulso desde arriba. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Géminis, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.